Manejando Di Lorenzo, va tiki-tiki, lo vio Ozuna a correr, Ozuna falló de la fuente, Ozuna tiene el empate, Ozuna... ¡Gol! ¡Gol! De Temperley, Ozuna quebró la resistencia de Rigamondi con un tremendo remate y Temperley empata, 8 minutos del segundo tiempo, Temperley 2, Vélez 2. Vamos, Ozuna era el jugador de Temperley que más estaba haciendo por revertir la historia. Acá se mantiene por detrás de la fuente y ante la mínima falla del mediocampista derecho de Vélez, apenas se la acomoda y saca un tremendo zurdazo el primer palo. Rigamondi imaginaba el disparo cruzado, el tiro entró por el primer poste y Temperley que había estado más cerca por intermedio de la pelota quieta. Acá aprovecha el error de la fuente y Ozuna, su mejor jugador, empata el partido.